Y fíjense ustedes cambiando de tema, la actriz Yolanda Ventura confesó cómo le ha tocado vivir este segundo año de pandemia, sobre todo por los altibajos que le han rodeado. Por ejemplo, fíjense si no, hace unos meses su ex-suegra Lili Aragón perdió la vida. Esto nos cuenta. El aislamiento social y la cuarentena durante la pandemia por el COVID-19 trajo consigo muchas rupturas amorosas. Y es Yolanda Ventura quien nos compartió cómo vivió dicho encierro junto a su esposo Diceo Vichir. Sí, estuvo rudo, ¿verdad? Es que ya no es lo mismo de me voy a grabar 12 horas y regreso y te veo un ratito o me voy al trabajo, ¿no? Que estar todo el día ahí, ¿no? La verdad nos fue bien. Nosotros acabamos de cumplir cuatro años de casados y 11 juntos. Y la verdad es que, bueno, nuestro interés en la vida es permanecer juntos, claro. Las relaciones hay que trabajarlas todos los días, ¿no? Pero estamos muy contentos. Por otro lado, la actriz aseguró que su amigo y compañero Juan Pablo Medina, con quien compartió créditos en la cinta El Club de los Idealistas, es un guerrero tras sufrir la amputación de una de sus piernas. No, no he hablado con él. Y es un tema que prefiero yo no hablar, no me corresponde eso. Lo adoro. Y eso él lo sabe y se lo he hecho saber y lo sabe. Yo creo que sentirnos queridos y arropados siempre y más en estos momentos. O sea, los momentos difíciles de todos, sentirnos queridos y arropados, pues es lo mejor que podemos dar. Pero se sabe que es un guerrero, ¿no? Porque ya se rumora que ya también está en terapias para volver a... Él es un guerrero, es un hombre maravilloso y genial y es un tema de verdad que ya no me corresponde a mí hablar. Finalmente, la actriz comentó sobre la reciente pérdida de su exsuegra, la primera actriz Lili Aragón. No era mi suegra, mi suegra es la señora Maricruz Nájera, pero obviamente estuve en esa familia 19 años y he continuado porque tenemos un hijo en común, Alejandro y yo. Muy triste, muy triste. Mi hijo, su abuela era su adoración y ver a mi hijo mal, pues no me gusta. Y aparte a mí me pegó también porque, bueno, pues fue una persona con la que conviví muchísimo Navidad, descumpleaños. Hubo una temporada que vivía en su casa cuando estaba construyendo. O sea, vaya, mucho, mucho roce, mucho, mucho tiempo juntas y me dolió mucho. Qué bonito. Exactamente, bueno, es que ella fue esposa del hijo de la suya Lili Aragón y ahora es esposa de Odiseo hace ya muchos años. ¿Juntos? Todavía recuerdo cuando empezó la relación que un día le preguntábamos, la prensa le preguntó a Odiseo, y se puso como loco, como loco, como loco, gritando que éramos, que era... ¿Chacales? ¡Chacales! ¡Chacal! Y mira, felices juntos, ya casados desde hace, ¿qué? Tres, cuatro años. No sé, pero ya hace un rato, felicidades. Cuatro años. Cuatro años.